Porque hace instantes nada más, la justicia ha notificado al alcalde electo de La Paz, Iban Arias. Tenemos los detalles con Carlos Villena. Así es, Denisse, estamos con Iban Arias, alcalde electo de La Paz. Alcalde, ¿ha sido notificado? ¿Por qué procesos? ¿A qué hora? ¿Qué circunstancias? Yo creo que va a faltar artículos del Código Penal para encontrar delitos con mi persona. Realmente acaban de mandar otro. Ya tengo dos citaciones, una para este viernes, la otra para el día martes. Realmente es imparable la persecución, es imparable los fiscales que están obedeciendo un mandato de las fuerzas oscuras del gobierno. Y me da pena, bueno, estaremos ahí, daremos pelea, nosotros daremos la cara. Dios mío, yo entré por la puerta ancha y salí por la puerta ancha y no estoy sorprendido. Pero bueno, es parte del proceso, ya no sirven los argumentos legales, todo es un contenido político. Y con 90% es político. Es decir, aquí se agarran de ciertos temas que se podrían solucionar de una manera tranquila, pero no lo vuelven delito. Y entonces, claro, hay amenazas de presentar declaración, luego de aprehensión. Bueno, veremos. Pues nosotros, yo vuelvo a decir, yo no me voy a escapar, pero quiero decir que no me voy a cruzar de brazos. Hoy la gente se ha autoconvocado y yo he salido a sumarme porque me han llamado y... Pero no nos vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar porque no estoy de acuerdo que se utilice el Estado de la forma que se está usando. Bueno, alcalde, ¿por qué presuntos delitos lo han notificado? Bueno, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica. Es decir, ya uno dice, ¿dónde? Dios mío, digo las cosas de frente. Bueno, habrá que ir y estoy así. Parece que hay otras acusaciones más. El objetivo es simplemente que yo no me posesione el 3 de marzo. Esto está bien claro. No aceptan su derrota, no aceptan el voto popular, no aceptan el veredicto popular y quieren que Iván Arias no sea posesionado el 3 de mayo. ¿Usted va a acudir a estas citaciones, el Unión? Voy a acudir. Yo no me voy a escapar, yo no me voy a refugiar a una embajada, no me voy a ir a México ni a Argentina. Yo estoy en Bolivia porque yo amo mi país. He luchado por la democracia, creo en la democracia y voy a estar acá y voy a decir toda mi verdad. Aunque todos saben mi verdad, yo soy una persona que ha trabajado por este país y seguirá trabajando. Y busco siempre el diálogo, busco siempre la paz. Pero sí, bueno, si el gobierno está optando por otro camino, qué pena, qué dolor. ¿Qué acciones legales y otras va a asumir el alcalde electoral? No, yo estoy defendiendo, voy a defenderme con mi equipo de abogados, ¿no? O sea, tengo que gastar plata en cosas que debería gastar mis energías en otras, ¿no? Hoy día estaba invitado el señor César Doff Bailer a desayunar. Aceptó él ayer y ayer en la noche nos hizo llegar una carta diciendo que por razones de agenda, por favor pide suspender. Yo entiendo, lo entiendo al señor César Doff Bailer, que quizás está seguramente presionado por su partido, que le han dicho cómo te vas a ir a reunir, que es esto, y nosotros estamos persiguiendo y tú te estás yendo a reunir. Entonces no vino, pero fíjense cómo se destroza el bien común en función de los intereses partidarios, en función de los intereses mezquinos. Qué pena por la paz, qué pena por el país. Bien, muchísimas gracias al alcalde electo y ganarias. Denise, con este reporte retornamos a Estudios. Gracias. 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 Gracias.